No fue nada grato para Rosángel Espinosa conocer que Yahaira Plasencia será la primera jurada en el reality de baile que anuncia Esto es Guerra. La chica selfie al parecer no olvida todo lo ocurrido con la salsera. Me dicen que el primer reto, voy a adelantar algo pues, tengo que contar algo que me acabo de enterar ya. Bueno, el primer reto va a ser, viene una salsera muy conocida, que es sumamente estricta. Baila y canta espectacular y ella está buscando a su delantera. A sus integrantes. Bueno, ellas tienen que prepararse para poderla acompañar y ella será la que diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Voy a poner un poquito la canción? ¿Ella? ¡En serio! ¡Ella va a ser la instructora, imagínate! No, olvídate. Y al parecer el jurado va a ser Yahaira Plasencia. ¿Cómo tomas que ella ahora, digamos, va a elegir o a calificar la... De verdad que me cae sorpresa que haya ganado un concurso de bachata o de salsa internacional. Tal vez te pueda aceptar bailarinas que son profesionales, ¿no? Pero sí, creo que sabe bailar muy bien. Yo también bailo, hago todo lo posible, pero no sé. Después del conocido intercambio de palabras que protagonizó con la reina del Totó, ¿acaso Rosángela se sentirá en desventaja con sus compañeras? ¿Puede caer en tu contra que ella sea el jurado? No, no. No, nada. He tenido como 12 jurados. O sea, imagínate. No, la verdad que lo dejo en el pasado. A quien tampoco le cayó en gracia la noticia fue Michelle Zoyfer. La leona histórica esperaba a un jurado con mayor experiencia para calificar su desempeño. Ay, me encanta Tula Rodríguez, pero es lo máximo. Tula y a Jaira Plasencia. Ah, ya. Ah, pero qué bonito. ¿Te parece bien que ella las califique a ustedes? Eh, vamos a verla primero, ¿no? Vamos a verla, a ver qué habla. Pero Rosángela no está muy contenta, me sabe que ellas han tenido sus cositas. Ay, pero yo me voy a reír mucho en esos ensayos. Yo pensé que Tulita iba a venir de jurado, y así me gusta a mí. Siento que ella tiene la experiencia también. Sí, la experiencia, la experiencia. Creo que yo soy más grande que, bueno, que hay mucha compañerita mayor que la Yajairo. Ay, qué irá a pasar. Espera a que Yajairo haga su trabajo de la mejor manera. Advierte que estará atenta a cualquier comentario. Ay, pero tú son de buenas cosas como ni fun y fa. Ay, bien. Ahora, si quiere tener problemas, más vale que me califique bien, porque si no quiere problemas, ahora, si quiere meterse en lío conmigo, que haga un comentario nomás.